Es el mismo jefe de todos, apodado el señor de los cielos, como el diablo abusado y perverso, tan amado como deshonesto, con su hermano de sangre hecha corta, como brazo derecho y escolta. Socios de lo que ya van prohibido, y de uno que otro ha morido. Nadie pela la placa a los dientes, como lo hace el señor de los cielos, que se pone a la ley de guaraches, y al destino y amor de sombrero. El jefe tiene dos caras, pa' despistar a la raza, para comprar hartas tierras, y alguna que otra cualquiera. ¡Maldies temen a las bellas damas, y a las mismas y fregadas malas! ¡Generales, ministros y dueños, cuadrense ante el señor de los cielos! ¡Generales, ministros y dueños, cuadrense ante el señor de los cielos! ¡Generales, ministros y dueños, cuadrense ante el señor de los cielos! ¡Generales, ministros y dueños, cuadrense ante el señor de los cielos!